Sí señor, segundo participante, segundo, 28 años, es de congreso, Jorge Pichigone. Muy bien, vamos a recibir a nuestro segundo participante. El segundo participante, Jorge, nos presenta, Lindito y Baratito. Vamos. Era cariño que no hay nadie como él. Hola amigo, mi nombre es Ernesto Brito, soy de Paraguay. Yo le hago otro trabajo de albañilería, un presupuesto lindito, baratito, te pasaré. Yo ya de pequeño le hago porque mi vieja me regaló un jueguito, el rastro, y yo le construía. Esas fueron las primeras paredes que se me cayeron, loco. Pero fui por más, porque hay que ir por más, no hay que quedarse con eso. Y yo hice paredes verdaderas que después sí se cayeron, pero eran verdaderas. Y le aplastaron el pie a una mina que tenía pie de atleta, quilombo tuve, loco. Le construí un puente, 12 kilómetros de largo el puente, parecía el puente de Brooklyn, hermoso, viste. Me vendieron mal el material, todo rajado, cayó un micro, 13 muertos, hubo, loco. Le querían echar la culpa a mí, ¿cómo se te ocurre sacar un micro con 13 personas sabiendo que es un número de desgracia, hermano? Mirá, el otro día le puse el tanque de agua a un tipo, se lo puse ahí arriba, le puse medio inclinado. Hizo fuerza, cayó todo el agua, 5 mil litros. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le llené la pelopincho a los pibes, loco. ¡Qué bueno! Como 40 grados, así, y al tipo no le dejé sin agua. Yo le puse un tambor con una manguerita y él se podía lavar las manos, podía ir al baño, todo. Yo acá salgo con una señora, una vieja, viste. Está linda la vieja, le doy. Todo lo bien. Estufa leña, le dicen, vieja pero calienta. Y te digo, ma, es muy limpita, viste. Ella se saca los dientes postizos, lo pone en agua y yo además le limpio con lavandina porque la limpieza ante todo. Claro. Y las jóvenes, te digo para terminar, las chicas jóvenes no me gustan por dos cosas. Primero, porque no me dan pelota. Segundo, porque siempre hay uno que te la quiere dormir. Con la vieja, no, boludo, no pasa. Si alguno me la roba, yo le meto el palo blanco en el culo. Cuéntame un aplauso para el segundo participante para reciclitear. Vamos a la segunda pareja. Jorge Federico Simonetti. La consigna para el diálogo de ustedes dos es usar animales. La consigna es animales. ¿Estamos? Estamos. Hagan un buen aplauso. ¿Qué haces, mono? ¿Cómo andás, che? La otra vez la vi ahí. La vi a tu señora esa, que es una potra, ¿eh? Es una yegua. No, pero no le digas así. No seas burro. Sí, también, escuchame. Tiene todos los pájaros volados. Sí, los tiene todos. Pero a vos igual te gusta, ¿eh? ¿Te gusta por qué? ¿Por qué es medio perrita? No, no. No, me le chusea, me le chusea, ¿viste? No, no, no. No le digas nada al pato, ¿eh? No le digas nada al pato, ¿eh? No, no, no. No seas ganso, ¿eh? No seas ganso, no seas ganso. Te lo advierto. No, no, no. No, no. Sí. Te lo advierto. ¿Cómo salió del potro? Ah, ah, ah. Mirá, solo de deporte hablás, ¿eh? No ves que sos un burro vos, te ves. Y bueno, no sabes hablar de otra cosa. ¿Cómo salió el gato? ¿Gaudio? Oh, pero ese es un invento chino. Ese es un invento chino. Es como una sopa, como un jugo de pollo, ¿viste? Es un invento chino. Sí, sí. Bueno, ya que estamos acá hablando, que nos encontramos, a ver si un día de estos salimos a comer y te pagás algo. No, no sos tan rata. ¿Por qué? ¿Me está hablando? Muy bien, monstruos. Muy bien, muy bien, chicos. Es espectacular. Muy bien. Hombres contra mujeres, señores. Igualmente, lo que nos importa es la próxima información. Berlusconi sale a defender su relación con un adolescente. Estamos en vivo con el mismísimo Berlusconi. Epa. ¡Eh, eh, benvenuti al mundo, amigo! ¡Eh, eh, acá estamos de la torre de pizza! Un saludo a todos los bambinos, en especial a la bambina. ¡Eh, eh, la bambina, todo el día! ¡Eh, eh, 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 eh! El mundo me critican, ¿eh? Me critican porque le dicen allá a los refugios del terremoto que vamos un día de campamento. ¡No! Y ahora ando con la carpa armada todo el día, eh, eh, todo el día para la carpa. ¡Eh, eh, me critican por la nena! ¡Eh, la nena está chocha! La nena está chocha, me dice papito, eh, 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 una manteca, diría mi amigo el bambino, eh, 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 está preocupada por la economía de nuestra Italia. Perquecha me pide la tarjeta para gastar y reactivar la economía. ¡Ja, ja, ja, forza Italia! ¡Arriba Dolce, Argentina! ¡Fuerza Italia! ¡Volta Italia! Pero es que Nino Dolce, ¿quién era? Es Nino Dolce, una pesca de Nino Dolce. ¡Gino Reni! Bueno, están todos locos ahí en el país, este, en Italia. Vamos a volver a nuestro país. Esta lamentable noticia llega desde la ciudad de Buen... Terrible momento. ¿Qué pasó? Para quienes no se dedican a la pesca, porque la gente que se dedica a este deporte está de parabienes. Es un momento ideal para tarariras. ¡Qué buena noticia! Abrimos nuestra ventana al río. Adelante. Gracias por darme este espacio para promocionar a la tararira, hermano. Porque a la tararira nadie le da pelota, pero tiene dos pelotas grandes la tararira, loco. Yo te lo digo porque yo era aboga allá en tribunales y conocí a la tararira y me cambió la vida, hermano. La tararira es de un pez, de carne, comestible. Algunas son largas y finitas, otras son cortas y gordas. Pero vení, vení a pescar. Están cayendo tarariras de punta, hermano. Vení, vení, agarraste la tararira. Vení, vení, carajo. ¿Por qué serio? Nuestro noticiero, excelente. La performance de cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Cerramos así las noticias. Fue todo por hoy. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Muy bien, muy bien. Clarita y Jorge. Mujer fatal. En género policial. Mujer fatal, como está Clarita hoy. En género policial. Hagan humor propio. Now. Agente, agente. ¡Que nadie se mueva! Soy el comisario. Vengo a averiguar quién mató al millonario. A mí no me mire. Que yo soy la viuda. ¿O quién cree que llamó por ayuda? ¡Es para que no! Pudo haber sido venganza. O tal vez un afano. ¿Qué está haciendo usted con ese cuchillo en la mano? Nada, nada. Estaba cortando unas frutillas. Sí, sí. Ahora que lo miro bien. ¡Ay, qué lindas pastillas! ¡Qué lindas pastillas! Usted me está verseando. Y aunque sus versos mal rimen, ahora que la miro usted está buena. Usted sí que está para el crimen. Vamos para el cuarto de mi difunto esposo. Tomémosnos unos tintos. Y te hago la Sharon Stone en Bajos Instintos. ¡Bajos Instintos! Simonetti, Fede. Sí, señor. Y George. Vamos, vamos. A ver. ¿Y qué le toca? Bajo la consigna tenés que estudiar. Mantenga la historia. Sí. A pesar de los cambios. ¡No! Haga el humor propio, vamos. Tenés que estudiar. Sí, tenés que estudiar algo. Pero pará, papá. Déjame en paz. No ves que hoy es mi cumpleaños. Hoy no puedo estudiar. Sí es mi cumpleaños, vieja. Hola. Feliz cumpleaños, hija. Gracias, papá. Pero antes de soplar la vela, decime, este año, ¿qué vas a estudiar? Algo tenés que estudiar. No sé, papá. Déjame concentrarse en eso. No, pero yo te digo cosas. Después te voy a contar la verdad. Te voy a contar las cosas con yo. Algo voy a estudiar, viejito. Vos quedás tranquilo. Me querés engrupir dentro de 15 minutos vos estás borracho. Y yo no te puedo preguntar más nada. Vos me cambia de tema y no estoy al carajo. ¿Y por qué te crees que bebo? ¿Por qué te crees que bebo, eh? No sé, porque sos un borracho. Para olvidar que me rompes todo el día las bolas con el tema del estudio y el tema del estudio. Yo os quiero ser libres. Yo os quiero tocar la guitarra. La abuela, la abuela, pobre mamá, se tuvo que morir sin ver a su nieto con un título. ¿Te parece? ¿Te parece que es el momento de hablar esto? Está muerto. ¿Te parece que es el momento? Estaba en la cancha de bocha la viejita. Estaba en la cancha de bocha y se acercó a discutir. Se acercó a discutir un bochín y el tío Asselmo le tiró ahí desde acá. Seguimos venís con lo del estudio. Así voy a terminar yo. Así muerto. Muerto termino por tu culpa porque no estudiaste. ¿Para qué querés que estudies? Queremos aumento. Queremos aumento. ¿Y ahora qué me decís? Mirá todos esos. Todos esos estudiaron. Y mirá cómo andan reclamando. A la final, a la final, a la final. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Fuerte de abrazo. Muy bien, muy bien. Fantástico, quédense.